Muy buena tarde de viernes, esto es la UNAM responde, qué gusto que nos acompañen en este que es nuestro programa número 200. Hoy cumplimos 200 emisiones de estar en contacto con ustedes desde que comenzó esta pandemia. Nuestra misión y nuestra responsabilidad social, yo inicio allá el 23 de marzo del 2020 y con un equipo reducido de trabajo lo que buscamos día con día es brindarles información relacionada con esta pandemia para poder actuar responsablemente y por supuesto seguirá siendo así mientras la situación lo amerite. Es un buen momento para agradecer a toda la comunidad de expertos que nos han acompañado día con día brindándoles, como les decía, información confiable, pero también es momento de agradecerles a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y que lo hacen posible. Gracias a ustedes por acompañarnos y seguiremos con esta misión mientras la situación de pandemia continúe en nuestro país y en el mundo. Y bueno, en esto de la comunicación es importante también voltear a ver lo que ocurre a nivel internacional. Esta semana, de acuerdo a un llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud, un grupo de expertos está trabajando ya en China para recolectar toda clase de evidencias con respecto al virus del SARS-CoV-2. Sabemos o parece que surgió ahí para saber cómo es que se dio el contacto entre personas y entre animales. Estaremos muy atentos a lo que ocurre con esta y con otras investigaciones. Es importante además pues darle a conocer toda esta información a través de medios de comunicación como este, pero también es un reto para quienes se dedican a hacerlo a través de las redes sociales. Hoy estaremos hablando de esta misión con un médico universitario. Él es nuestro invitado de hoy. Hoy se trata del doctor Víctor Manuel Encina Delgado, quien es médico especialista y también creador de contenidos para Internet y es mejor conocido como el doctor Vic. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto que estés aquí con nosotros en este espacio universitario ampliando esta misión de difundir información sobre la pandemia en particular en estos tiempos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Mucho gusto y gracias por la invitación. ¿Ya listos? Pues vamos, vamos a comenzar. Tú comenzaste, ya nos decías hace aproximadamente tres años con esta misión de compartir contenidos y de generar contenidos para YouTube. ¿Por qué no empiezas por ahí? ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cuáles son estos atractivos que encontraste en YouTube para ampliar tu actividad profesional como médico? Claro, Rosa. Mira, yo pienso que, yo siempre pensé, vi que la salud era una parte fundamental de la vida de todos. Sin embargo, veía que la forma de comunicar tanto tal vez de los medios de comunicación convencionales hacía que la salud fuera bastante aburrida para los jóvenes y que no se interesaran en eso. Entonces, yo dije, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube dándole un remix? Hay muchos youtubers, hay mucha gente que hace contenido de entretenimiento, bromas, ya sabes, ¿no? Entonces, yo dije, ¿por qué no hacemos que la medicina, la salud, que es tan importante en el ser humano, podamos juntarlo y hacer que la gente se interese por eso? Entonces, decidí hacer contenidos como más light, contenidos más interesantes y que realmente los jóvenes se metían, porque, digo, las audiencias de internet han cambiado ahora ya desde los 17 años hasta los 60, 80 años, pero antes eran nada más muchos jóvenes. Hoy en día creo que es muy importante mantener la atención porque hay una guerra de atención constante en internet. Entonces, la salud, sobre todo hoy con la pandemia del COVID-19, creo que es muy importante que la gente le quede claro lo que es correcto y lo que no es correcto. Mencionas algo que es muy importante y es la credibilidad, tomarte en serio lo que estás haciendo como youtuber con este contenido que se comparte. Te pregunto esto, pero también lo digo con la siguiente pregunta, que es cómo lograr que la gente se lo tome en serio en una situación como esta, en donde pues también vamos a hablar más adelante de toda esta información falsa que está circulando por ahí, principalmente en redes sociales. Claro, hay mucha gente que evidentemente sigue a todo tipo de personas que dan opiniones, que uno entra a internet y es como prácticamente una copia del mundo real, donde puedes encontrar de todo, tanto cosas buenas como cosas malas. Sin embargo, yo me di cuenta de algo. Muchos de los líderes de opinión, muchos de los influencers, a veces no dicen información acertada, pero saben comunicar mejor que ninguno. Entonces digo, ¿por qué no la gente que hace estudios científicos, los médicos, los profesionistas, aprendemos también de la forma de comunicar de ellos? Es una forma muy espectacular, muy entretenida, que cada 15 segundos tienen que captar tu atención. Entonces dije, voy a aprender tal vez de esas personas que no son lo mejor, pero tienen algo bueno para poner algo ya más científico en sus mentes. Y pues bueno, esa fue mi forma de llegar a las audiencias y que confíen en mí también. Siempre yo digo en todos mis videos que yo me baso en estudios científicos. No es lo que yo diga. La evidencia científica no es así. No es lo que diga una persona, lo que digan 100 personas o la que diga una persona súper estudiado. Es lo que digan estudios científicos comprobables aquí en China o en la Luna. Tienes que tú ver lo que dice el estudio científico. Entonces yo me baso mucho en eso. Soy muy dogmático, pero a la vez trato de ser entretenido y trato de aterrizar los conceptos para todo tipo de público. Y ese es el objetivo, que se siga siendo efectivo para todos aquellos que te siguen. Bien, doctor, pues como bien nos dices, tú estás informando. Tienes ya casi 200 mil seguidores en esta cuenta. Y lo que me gustaría preguntarte, ya lo mencionaste un poquito, pero ¿cómo te informas? Es decir, de todo ese mundo de información que está ahí, no solamente en las redes sociales, sino en cuanto a cuestiones, revistas científicas, en este momento con respecto a la pandemia, con lo que va surgiendo día con día, ¿cómo decidir qué es lo que vale la pena compartir con todo ese público que se encuentra con tus contenidos? Claro, es bastante sencillo. Cualquier médico, por ejemplo, yo soy médico residente, estoy haciendo una especialidad, pues tenemos que tener una actualización constante, ¿no? Tenemos que leer artículos científicos prácticamente cada día, cada semana, y ver lo que está pasando en el mundo para no quedarnos atrás. Obviamente nos basamos en cosas estadísticas, cosas más rebuscadas, pero trato de ver qué es lo más relevante y qué es lo que está pasando, especialmente en lo de la pandemia. Entonces veo, por ejemplo, ahorita que está muy en boca de todos lo de la nueva cepa del SARS-CoV-2, que ya llegó a México, o también las vacunas, ¿no? ¿Qué farmacéutica está llegando a México? ¿Cuántas han llegado? Pues trato de ver los hechos científicos y trato como de hacer la información más amena y objetiva, ¿no? Trato de hacerlo objetivo, y sobre todo en esta era de la atención, entretener para que a la gente le quede más claro el mensaje. Lo que decías ahorita de los seguidores, pues la gente se queda en el canal precisamente por eso, porque confía, no damos noticias sensacionalistas, no damos cosas que vayan en contra, digamos, del orden, pero siempre somos muy honestos y nos basamos en evidencia científica y por eso cada vez, como es más, o ya casi dos millones y gracias por la invitación, gracias por considerarlo. No, pues cómo no es importante, porque precisamente por la cantidad de seguidores que tienes, y me gustaría también detenerme en un tema que tocas. La información está ahí prácticamente para todos aquellos que quieran tomarla, y entonces también se vuelve, pues no sé si una misión importante, se vuelve una responsabilidad, una cuestión de estilo personal, la manera en la que la presentas. ¿Cómo podrías definir tu forma de trabajar con respecto a lo que haces en el ámbito profesional como médico residente y combinarlo con lo que ocurre con las redes sociales y en particular este canal de YouTube? Claro, primero que nada siempre me baso evidentemente en lo que, en la ciencia, obviamente en la evidencia científica, tengo que estar aprendiendo, como te decía anteriormente, de todos los creadores de contenido, sin importar si sean de ciencia o sean de entretenimiento, o sean de maquillaje o sea lo que sea, ver qué son las tendencias realmente en México, qué son las tendencias en Latinoamérica, en el mundo, qué es lo que está jalando, vaya, qué es lo que la gente dice, ah mira, yo prefiero ver ese contenido, también tengo que aprender de eso, entonces es como aprender tanto de comunicación en internet como aprender de evidencia científica, mezclarlos y hacer un remix, te pongo un ejemplo, por ejemplo hubo una tendencia hace tiempo que se llama Draw My Life, que los youtubers o los creadores de contenido dibujaban como todas las etapas de su vida en un pizarrón con musiquita, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un remix de lo que ya existe y hacerlo científico para que la gente le entretenga, entonces yo expliqué más que nada cosas del SARS-CoV-2 o del COVID, también expliqué cosas del VIH, como si fuera un Draw My Life, o sea, me dibujo mi vida produciendo yo el VIH o siendo yo el SARS-CoV-2, entonces como que la gente se queda más con eso y lo que la gente no sabe es que está basado ese Draw My Life en estudios científicos del New England Journal of Medicine y todo eso, pero lo hago bastante digerible y creo que esa es la forma importante de comunicar, creo que la salud pública, el futuro de la salud pública en este país es la prevención y sobre todo que los jóvenes se entiendan y que estén conscientes de que su salud es lo más importante sin que se estén dando cuenta que es algo aburrido, sin que se estén dando cuenta que es algo que, como un maestro, como un profesor convencional, sino más bien como un amigo, entonces que tengan esa, generemos esa conexión, esa empatía y pues hay que subirnos al tren, ¿no?, de las tendencias siempre, pero siempre pasándonos en evidencias científicas. Bueno, y no es una tarea, por supuesto, nada sencilla lograr que toda esta información y que toda esta conciencia y responsabilidad sea admitida, así digamos, por la mayoría de la población en este caso, como nos decías, no solamente los jóvenes, sino todos aquellos que se acercan a tus redes sociales. Es momento de hacer una pequeña pausa aquí en la UNAM Responde, regresaremos para hablar, por supuesto, de las fake news y estos temas que son tendencias, estaremos hablando de lo que ocurre con la pandemia y los contenidos en redes sociales. Antes vamos a escuchar algunos testimonios sobre los responsables de las direcciones o de algunas de las direcciones de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. En este caso escucharemos al responsable de actividades cinematográficas, de teatro y también de danza, quienes nos comparten su opinión sobre lo que han aprendido en medio de esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Villa, director general de la Timoteca de la UNAM. A mí me parece que lo que más hemos aprendido es el sentido de lo humano, el reconocer que cuando salimos a la calle, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela o vamos a hacer las compras, tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitar que esta pandemia siga creciendo y de que personas que nos rodean e incluso nosotros mismos y nuestras familias seamos víctimas de esa pandemia. Creo que es la primera cosa que hemos aprendido. Y la segunda es que siempre hay oportunidad de encontrar a los públicos del buen cine, que es el que proyecta la Timoteca de la UNAM. Hemos tenido con mucho gusto el encuentro de audiencias considerables, grandes en nuestras funciones en línea y por supuesto también hemos tenido por ahí la oportunidad de encontrar que nuestros cursos, que normalmente los dábamos presenciales ahí en la sede de la Timoteca y que tenían mucha demanda, pues ahora tienen mucha más demanda. Hemos tenido gente que viene de Filipinas y que se conecta y que quiere saber de cine mexicano y creo que eso también es uno de los grandes aprendizajes que hay. Un gran público ha habido de aprender nuevas cosas y de conocer nuevos temas. En Danza UNAM hemos aprendido a enfrentar los retos con creatividad. Hemos encontrado en las dificultades una posibilidad para el hallazgo, para la reinvención de nuestra propia práctica. Y hemos constatado el valor de la danza como actividad humana que expresa la potencia de vida, sobre todo en este tiempo de confinamiento en el que hemos debido permanecer los últimos meses a partir de la pandemia por COVID-19. En la dirección de teatro hemos aprendido a estar juntos desde la distancia. Hemos aprendido a seguir trabajando por lo teatral y lo escénico desde la actualidad y la diversidad en múltiples plataformas, acompañando y acompañándonos juntos entre espectadores y públicos, creadoras y creadores, técnicos, creativas, mediadores y críticas. Hemos aprendido a cuidarnos, pero al tiempo, a seguir generando procesos conjuntos y propositivos. Hasta aquí estos aprendizajes. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos escuchando lo que han aprendido, por ejemplo, en las direcciones de artes visuales o de música, así que estaremos muy atentos. Es momento de continuar con nuestra entrevista con el doctor Vic, Víctor Manuel Encina Delgado, quien es médico especialista y también creador de contenidos para Internet. Doctor, hicimos una pausa y me parece importante hablar de este tema de las fake news, porque no solamente se trata de compartir algo que no sabemos o que no hemos confirmado y que muchas veces quizá no sabemos y no le damos una importancia a este tema, pero es importante hablar de esto porque puede tener repercusiones a nivel social. Háblanos de las fake news y cómo alejarnos de ellas. Claro que sí. Pues mira, yo creo que este año y el año pasado el Internet se llenó más de fake news que nunca, sobre todo respecto a la pandemia, ya que pues todo el mundo estábamos en confinamiento, todo el mundo estábamos con los aparatos electrónicos y pues también había muchísima gente haciendo teorías de la conspiración sin ningún fundamento científico. Es un comportamiento humano esperado, ver y darle explicación a las cosas, pero a veces muchas personas no se meten más de lleno, no estudian y quieren dar explicación de acuerdo a lo que ellos sientan y de ahí nacen las fake news. Y bueno, yo como les digo también a mucha gente que conozco en ciertas pláticas que he dado, el grado de evidencia de una noticia o de alguien que te dice que es experto en algo es el grado de evidencia más bajo. Muchos dicen, pues esta persona es experta en algo y por eso lo dice, entonces hay que creerle. Entonces, si los médicos nos formamos con grados de evidencia diferentes y ese es el grado de evidencia más bajo, es el de la jerarquía. Y mucha gente se deja llevar por la jerarquía de otras personas porque dice que está, que el profesor, que el vio. La verdad es que no, es un reporte de caso y no tiene ninguna sustentabilidad. Entonces, por lo mismo, yo les digo que hay que basarnos mejor en cosas que podamos probar en todas partes. Sé que es muy difícil para la población en general entender ese concepto, pero poco a poco nos damos cuenta de quiénes son los que comparten fake news y quiénes no. Por ejemplo, en el 2014, no sé si te acuerdas, que la epidemia del ébola fue más o menos a finales de 2014. Ébola fue la palabra más buscada en Google y pues todos decían, no, que el ébola, que el ébola iba a acabar con la humanidad y cosas así, ¿no? Y el ébola realmente no tuvo tantas repercusiones a nivel mundial como la COVID-19. Hoy la COVID-19 yo creo que superó unas 100 o 200 veces el número de búsquedas del ébola en el 2014. Entonces, como nunca se han hecho todo tipo de información, entonces estamos intoxicados, o sea, estamos intoxicados por información que la verdad, la mitad puede ser falsa y la otra mitad puede ser real. Entonces, yo les digo, si ustedes van a revisar información, quieren saber cuál es la verdad, chequen las fuentes. Entonces, como dice un amigo mío también que es de esta red social nueva que se llama TikTok, que se llama Nico, fuente para la gente, ¿no? Siempre que vayas a decir algo di tu fuente y revisa, ¿no? Que de dónde dice esa cuestión, si vas a hablar de la nueva cepa, si vas a hablar de las vacunas, si vas a hablar del SARS-CoV-2, de lo que quieras, hay que revisar la fuente y si es de una revista seria, de una revista indexada y si es de algún medio de comunicación que se lo sacó de donde sea, pues la verdad es que no tomarlo en serio. Y yo les quiero decir que a todas estas personas que difunden información como, no sé, el dióxido de cloro, no sé si han escuchado hablar que dicen que cura la COVID-19, no tiene ningún fundamento científico, o por ejemplo ciertos personajes de la televisión que se atreven a decir que esta pandemia es falsa pues vean los números, ¿no? Vean el INEGI, vayan a los hospitales si es que no pueden encontrar información científica. Es tan fácil como ir a un hospital que no deberían entrar, pero evidentemente si tú estuvieras en terapia intensiva sin cubrebocas, sin careta, pues te expones prácticamente a una muerte segura. Van más de 130 mil muertos registrados y probablemente más. Es una pandemia muy seria, el sistema de salud está colapsado. Entonces no podemos ya tomarlo como cualquier cosa. O sea, yo sí pienso que representan un peligro para la salud pública todas estas personas que difunden este tipo de información falsa sin fuente y que aparte aseguran que ellos tienen la verdad absoluta. Entonces yo sí sería muy mesurado. Por ejemplo, Twitter lo hizo muy bien últimamente al suspender muchas cuentas que hablaban de las cosas falsas del COVID-19 y eso, aplausos para Twitter, ahora falta YouTube, Instagram y TikTok. Pero creo que vamos muy bien. Y realmente mucha gente se pone a discutir si es libertad de expresión, cuartar libertad de expresión. Pero yo diría que si ya hay millones de casos y más de 90 millones de casos, casi 100 millones de casos en el mundo y miles de muertes y un sistema de salud colapsado, esto ya no se trata de una opinión, un trending topic. Se trata más bien de prácticamente es peor que una guerra. Entonces seamos mesurados, busquemos información real, busquemos las instancias adecuadas y fuente para la gente. Y además de pensar, por supuesto, en las libertades, que es un tema indispensable, que no está a discusión, debemos pensar en nuestras responsabilidades, como decía, a la hora de recibir y de compartir información. Doctor, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la retroalimentación? ¿Cuál es la respuesta que recibes de todos aquellos que te siguen? ¿Cómo es este contacto virtual? La verdad es que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a haber más renuencia a las cosas que yo recomendaba y veo que incluso la audiencia más joven es la audiencia más sensata, la audiencia que dice, sí, vamos a buscar las fuentes de información. Las nuevas generaciones realmente estoy sorprendido cómo se tienen la capacidad de adaptarse tan rápido y la verdad es que lo han hecho muy bien. Cada vez que, por ejemplo, yo cuando hablé de los cubrebocas y dije algunos datos bastante sencillos, pues mucha gente realmente le llegó mucho ese video, lo compartió, estaba muy de acuerdo. Después también entrevisté al doctor Alejandro Macías, el excomisionado de la Secretaría de Salud, la influencia en el 2009. Y pues bueno, a pesar de que tal vez el doctor Alejandro Macías no pertenece a esta generación, él puede empatar muy bien con la gente y podemos crear un vínculo. Y pues yo creo que la respuesta ha sido muy buena también al momento de enseñarles toda la tecnología que se creó a partir de la COVID-19, las vacunas. La gente quiere saber más. La gente cuando das una, cuando comunicas adecuadamente algo, por más tal vez que pienses que sea árido, la gente quiere saber más. Entonces también está, tiene mucho que ver con el mensajero y los medios que utilices para llegar a los a los jóvenes. Y por eso digo, si los los charlatanes, si las personas que hablan mentiras tienen la capacidad de que tanta gente lo siga, yo pienso que también la gente que tenemos información y evidencia científica, tenemos incluso más capacidad que ellos para que la gente nos siga. Y pues ahí están los números. La gente está muy feliz con con la evidencia científica. Si la sabes explicar bien, entretenida y sabes ir evolucionar y adaptarte a estos tiempos. Exactamente. Y precisamente en este sentido te iba a preguntar, pues, ¿qué significa para ti tener hasta 90 mil vistas o más en un solo video? Y lo voy a ligar con nuestra pregunta final, que es ¿cómo entender esta situación como parte de tu responsabilidad como universitario? Justamente el doctor Macías hace unos días nos hablaba de la voz de la autoridad que tenemos como universitarios con respecto a la información que compartimos, pues, socialmente y no solamente con nuestra comunidad. Platícanos de este tema para terminar nuestra entrevista, doctor. Claro, este es una labor, es una responsabilidad bastante importante porque lo que queremos es acabar, como ya te lo había dicho, con este tipo de cosas que pues no tienen ningún sentido y sobre todo en esta en esta pandemia que ha llegado a unos niveles extremos, pues tenemos más responsabilidad y la gente que sabemos de esto y que ya tenemos una voz, tenemos una imagen y que los visitarios pueden llegar a 90 mil, 100 mil, un millón de visitas, pues es una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, cada vez que yo hablo palabra que diga o cosa que quiero comunicar a la gente, es como si prácticamente estuviera viendo un paciente o un paciente estuviera en mis manos o en la sala de operaciones, en el quirófano, es como tienes esa responsabilidad también con toda esta comunicación. Al momento de, por ejemplo, hacer una incisión quirúrgica, ya tienes una responsabilidad de que es la vida de una persona, entonces aquí son miles y millones de vidas de personas. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es muy importante, sigue siendo y seguirá siendo muy importante y debemos ser también muy, como se dice, tenemos que ser muy prudentes también con todo esto, pensar muy bien las cosas y medir muy bien nuestras palabras para que el resultado sea bueno y hagamos salud pública y sobre todo prevención. Creo que eso es lo más importante, prevención y vayamos de acuerdo a nuestros tiempos adaptándonos con todo lo que toda la gente está haciendo y que nos sigan, eso creo que eso es lo más importante, que nos sigan, la voz de la razón, también tu noticiero, te quiero felicitar porque hacen un excelente trabajo, estoy viendo algunos programas y la verdad es que ya soy fan también tuyo, entonces creo que todos están haciendo un gran trabajo, siendo muy responsables y mesurados. Pues muchas gracias y se trata de eso, justamente de compartir responsabilidades en beneficio no de la comunidad, sino de la ciudadanía en general y me parece un buen tip terminar con esto y es que veamos no solamente que hay miles o cientos o millones de personas ahí afuera, sino que le pongamos rostro a cada una de las personas con las que estamos interactuando y entonces será mucho más fácil tener una comunicación mucho más clara, mucho más franca y mucho más ágil, por supuesto con evidencias científicas, por eso contamos aquí día con día con especialistas y con miembros de la comunidad universitaria, despedimos al doctor Víctor Manuel Encina Delgado y pues también con la invitación a invitar a toda la gente a que busque información confiable porque es la manera que nos permitirá salir más pronto, aunque ya no es pronto de esta pandemia. Muchas gracias doctor y pues felicidades también por este trabajo en redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Rosa. Muchas gracias y bueno, seguimos aún con más información aquí en la UNAM responde, terminamos con la historia de Flavio Florencio quien esta tarde nos lleva a un lugar de Estados Unidos en donde miles de personas se han visto en la necesidad de dejar sus hogares y están viviendo en situación de calle, alejados de toda clase de medidas de higiene y de distanciamiento de seguridad. Con respecto a esta pandemia vamos a conocer la siguiente historia. Skid Row es una calle donde se sabe que hay una gran población de homeless porque aquí hay varios edificios que son los Missions que es donde apoyan a los homeless a darles de comer o quedarse, a ofrecerles un baño y claro, tienen reglas, ¿no? Pero la concentración era más o menos en este, en este, en este, en esta zona, pero igual ahora para mí también es irreconocible porque hace mucho tiempo que yo no he venido y estas casas de campaña y todo esto está exponencial, o sea, nunca había visto tantos, nunca había visto todas las casas de campaña juntas, eso lo podría haber visto a las 3, 4 de la mañana porque aquí también hay negocios, o sea, es una parte del distrito donde hay muchos negocios, o sea, como La Merced, en la Ciudad de México, y al lado, pues, y este, y la verdad es que se me impacta. Esto, aunque, aunque esta es una zona que ya te había mencionado que hay una gran población de homeless, no se veía esto y yo creo que porque ahora, ahora a mí me sorprende verlo, o sea, que es muy permanente, ¿no? Con estas casas de campaña que ya están muy, como muy establecidas, no existía eso anteriormente. Ah, mira, justamente aquí les están repartiendo comida, o sea, ya es como su honorario y ya la gente sabe que, pues, se tiene que formar o, o le están ya repartiendo comida o también... Estas son las misiones que tú dices. A mí, por ejemplo, o sea, yo me pongo a pensar y me, y me entristece y me preocupa como las mujeres, las mujeres que son homeless, que son abusadas, que, que seguro, eh, las, tienen una, ¿cómo decirlo? Es una desventaja aún mayor que los hombres, ¿no? ¿Sabes cuántas personas vive en esta área? No me olvidé el número, es un número alto, no sé el número. ¿Y tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Aquí, viviendo. ¿Por qué? ¿Cuántos años? 8 años, llegué aquí en 2013. Ah, en la calle, tengo una casa blanca. Ok. You gotta get out and go see my house. It's pretty. Ok, well, thank you. Yeah. Bye. You gotta go around and come back and see my house. Ok, bye. Bye-bye. Bye-bye. ¿Qué sientes cuando ves a una persona? Muchísima tristeza. Que es un ser humano y te puede pasar a ti, o le puede pasar a cualquier, a mí, a cualquier persona, o sea, porque en este exento de que la vida te voltea, o sea, porque a veces, bueno, eres una persona funcional en la sociedad, pero, pero no sabes la historia de todas esas personas. ¿Cómo pudieron llegar ahí, no? Entonces, eso, pues, a mí me da muchísima tristeza, mucho pesado, la verdad, que debemos ser humano. Sí, durante esta pandemia ha quedado en evidencia que la pandemia llegó para todos, no distingue edades, ciudades, nacionalidades, pero sí es un hecho que puede afectar a más a ciertas comunidades que son las más vulnerables. Y la recomendación o la invitación es a ser empáticos, como lo debemos hacer día con día con esas personas que más, que más necesitan nuestra ayuda. Y bueno, con esta historia terminamos un programa más, nuestro programa número 200 de la UNAM Responde. Agradezco de nuevo cuenta a todos aquellos que lo hacen posible, a todos los que nos han acompañado y a aquellos que nos siguen del otro lado de la pantalla. Seguimos en esta misión, en esta tarea de responsabilidad social como parte de nuestra Casa de Estudios, gracias a TV UNAM. Y bueno, terminamos este programa, pero tenemos una cita el próximo lunes con más información relacionada con esta pandemia. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.